Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta. Hoy en Luz Cámara D-Box el límite de la subsistencia va a ser puesto a prueba. ¿Están preparados? Comienza la función. En julio, Fox One nos trae Misión Rescate. Tras una tormenta feroz, el astronauta Mark Watney es dado por muerto y abandonado por la tripulación en el planeta Marte. Para burlar una muerte segura, Mark deberá llevar su ingenio al máximo e intentar comunicarse con la Tierra para poder sobrevivir. Dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Matt Damon, Misión Rescate es una de las películas más importantes de 2015. Now you can either accept that, or you can get to work. This will come as quite a shock to my crewmates, and to NASA, and to the entire world. But I'm still alive. Surprise. Here's the rub. It's going to be four years for another mission to reach me. And I'm going to have design the last 31 days. So I've got to make water and grow food on a planet where nothing grows. But if I can't figure out a way to make contact with NASA, none of this matters anyway. We've got an incoming message. Mind cut. Mark Watney is still alive. In your face, Neil Armstrong. No se pierdan Misión Rescate, el sábado 30 de julio a las 23 horas por Fox One. Siempre con D.V. No matter what happens. Tell the world. Tell my family. I never stopped fighting to make it home. Los espero muy pronto en un nuevo Luz Cámara D-Box en la señal local de su cable operador. Hasta la próxima y sigan disfrutando del mejor entretenimiento con D-Box. Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano te conecta. Lecola de la quince. Grupo Meridiano. Rápido.